Como dueño de este negocio y en busca del sueño americano, los últimos años han sido difíciles. Tenía tres negocios, ahora solo tengo uno. Los políticos en Washington se olvidaron de gente como nosotros. Necesitamos bajar los impuestos. Necesitamos ayuda. La ayuda está en camino. Soy George Logan. Mi familia vino a este país por las mismas razones. Ahora me apostulo para mejorar la economía y nuestras comunidades más seguras y darle un alivio a las familias trabajadoras. Te necesitamos. Soy George Logan y apruebo este mensaje.